Hola que tal, muy buenas tardes, como siempre un gusto saludarle y hemos estado hablando durante los últimos días sobre esta baja presión que al momento se encuentra al sur de nuestra península, esta ya se pronostica que durante los próximos días seguirá su trayectoria hacia el noreste, por supuesto tiene la posibilidad de convertirse si no en una tormenta subtropical, en una tormenta tropical, esta si llega a darse o si llega a convertirse en una tormenta tropical, se le estaría dando el nombre de azul y por supuesto las buenas noticias para nosotros realmente son que esta nos estará causando si acaso esa lluvia, aumento de los vientos, condiciones peligrosas en las playas, sobre todo hacia la costa este de nuestra península, pero realmente el desarrollo de esta baja presión se dará sobre el Atlántico, aquí es donde se espera que tenga el mayor impacto, es de que a nosotros no nos estará causando mayores daños, sin embargo, si hay que seguir monitoreando estas situaciones, ahora en cuanto al día de hoy, condiciones estables, nuevamente nos posamos cerca de lo típico para esta época del año, 86 grados como máxima, recordemos que a esta época del año usualmente estamos en esos 87 grados, es decir, que por ese lado realmente no nos podemos quejar, lo que sí es que el aumento de los vientos ya se ha comenzado a suscitar sobre nuestra zona, vemos entre 20 a 40 millas por hora, realmente esto aún no nos ha causado ningún aviso, ninguna advertencia, sobre todo sobre nuestra zona, sin embargo, nuevamente, aquellas zonas hacia la costa este de nuestra península tienen algunos avisos y advertencias, pero lo que sí nos va a estar afectando durante los próximos días, va a ser esta precipitación, para mañana viernes, ya comenzamos a ver ese aumento en la probabilidad, en la cobertura de lluvia, tenemos un porcentaje bastante alto para el sábado, podría inclusive excederse, aquí sería un poco más ligera, algunos subascos, alguna lluvia intermitente, lo que sí es que para el domingo ya contamos con un pronóstico mucho más estable, no solamente eso, pero nada más, estaremos alcanzando nuevamente los 90 grados, así es de que atentos a los cambios que se asesinan durante los próximos días.